Música Seguimos En su espacio usted tiene la palabra a través de Somos TV Desde el corazón de Valquisimeto Para Venezuela y el mundo Y ese mundo incluye a Zulia A través de Aventura TV Y todo el territorio nacional A ver, Canali Solo él canta así Es Tico Páez Con Solo Tico Páez, una de las voces más auténticas Las claras y afinadas de Venezuela Tico Páez, el gordo Tico Páez Solo él canta así Piero Trapichone Da la impresión, Piero Que todos los problemas Que todos los males Que todos los errores y torpezas Están del lado del gobierno Que se ha visto deteriorado Y ha sido muy irregular El apoyo Popular en los últimos tiempos Pero es que cuando uno mide Y ve la actuación de la oposición Representada en la MU Uno dice Tanta torpeza junta Tan continua Entonces Y es que acaso La oposición está repleta De políticos Sin experticia Que pueden cometer Tan seguidamente torpezas O es que El gobierno Aún Con niveles Problemáticos de aceptación Le genera una agenda Y la oposición Pisa La concha Sí, ahí hay varios elementos Israel El primero Diría yo que Digamos La MUT Recuerda que la MUT No es un partido Es una plataforma De organizaciones partidistas Con mecanismos Digamos De conciliación interna Mecanismos de comunicación interna Que Algunas veces Fluyen Adecuadamente Otras veces Fluyen Muy lentamente Otras veces Simple y llanamente No fluyen Hay que decirlo así Pero Digamos Ese esquema De organización De la MUT De la oposición Venezolana En diversos partidos Políticos Con visión plural Le ha dado Digamos Un esquema De manejo político Acertado En términos electorales Es decir Cuando hay elecciones Digámoslo Esa metodología De trabajo De la MUT Ha funcionado Positivamente Al menos Muchísimo mejor A como funcionó La recordada Coordinadora democrática En 2002 2003 2004 Que Digamos Generó Demasiado ruido Comunicacional Y al final Digamos Terminó hundiendo A los propios Factores de oposición Bueno A nivel de resultados Solo las parlamentarias Entonces la MUT Digamos No pero Tú pones Elección de 2010 Las elecciones parlamentarias Del 2010 La evolución política Que logró la MUT Y luego En 2015 Digamos Y además Del enfoque En las elecciones locales Entonces ha sido acertada Entonces ha sido acertada En términos electorales Ahora En términos de negociación Política En términos de manejo Político En términos Digamos De planteamientos Económicos De propuestas Económicas Al país La MUT Ciertamente Una condición De estrategia Unificada Extraordinaria Que Que digamos Aún en las peores Circunstancias Porque en septiembre Si nos ubicamos En septiembre Del año pasado O si era En septiembre Octubre Del año pasado Digamos Prácticamente La percepción Que se tenía Del presidente Maduro Tanto en lo interno Es decir En toda Venezuela En buena parte De Venezuela Como en el continente Es que era un gobierno Prácticamente Derrotado Un gobierno Sin ningún tipo De respaldo popular No obstante Digamos Con esas estrategias Comunicacionales Esas estrategias Políticas Esas estrategias De negociación Logró Digamos Recuperar Algún espacio Y Digamos Hacer aflorar Las diferencias Internas De la MUT Que no es que Aparecieron en septiembre Octubre Noviembre Siempre han existido Siempre han existido Además Descalificaciones públicas Se han hecho Desde hace muchos años De hace muchos años Ahora yo siento Fíjate Como es que ahora La bandera De la oposición Son las regionales Y exigen Urgente Fecha Con lo Gran electoral Que va a venir Tarde o temprano Va a venir Y ellos lo saben Ahora ¿Qué hubiera sido En este país Desde el punto de vista Político y electoral Si la oposición Lejos de meterse Una inclusividad De una emboscada De salir del presidente Maduro Hubieran arrancado El año 2016 Con el tema De las regionales Digamos Lo que dicen Las encuestas De opinión Pública José Israel Al menos Si las elecciones Regionales Fuesen Se fuesen Realizados En diciembre Del año pasado Digamos La oposición Hubiese podido Ganar Al menos Entre 18 Y 20 Gobernaciones El año pasado El año pasado De diciembre Del año pasado Bueno Digamos Eso cambió No ha cambiado mucho No ha cambiado mucho Don Israel Pero Ahora el tema es Cuando se realizan Y que cosas Ocurren Y como En términos económicos En el país Y que cosas Digamos Se desarrollan En el manejo político Porque recuerda tú Que la variable electoral Es justamente eso Una variable De momento De momento Son percepciones De momento Entonces tendríamos Que ver como evoluciona Esa situación Entonces Efectivamente Digamos Suponte que si hubiesen hecho Las elecciones regionales En diciembre del año pasado Como correspondía Hacerlas Digamos Una victoria opositora En 18 19 20 estados De la república Hubiese significado Digamos Un duro golpe Político Al presidente De la república Que Digamos De una u otra manera Hubiese enmarcado La mesa de diálogo Desde otra Perspectiva Justamente Digamos Con un mayor equilibrio En materia de poder Institucional De los actores políticos Que negocian O que conversan En Venezuela Entonces claro Al no lograrse El referéndum Revocatorio Al posponerse Las elecciones regionales Ahora Hay un limbo La ciudadanía Queda como en un limbo Pero lo que no queda En el limbo Es justamente El impacto O los impactos Que la crisis económica Está teniendo Directamente Sobre la cotidianidad De la gente Ahora ¿Cómo es eso De que En los últimos tiempos El gobierno No tiene el apoyo Que esperaba Y la oposición Cada vez pierde Más apoyo Los radicales Se aíslan Y comienza a crecer El conglomerado O la población Denominada Ni ni O independiente ¿Por qué ocurre eso? Bueno Justamente Primero porque No estamos Enmarcados En un proceso electoral Digamos Eso es normal Que ocurra Cuando no hay Procesos electorales Cuando no hay elecciones Se despolariza La población Es correcto Digamos El otro elemento Es que ciertamente José Israel Tú observas Un deterioro Del polo De apoyo Hacia la MUD Directamente Y observas Que sigue deteriorándose El polo de apoyo Hacia el PSUV Y hacia las fuerzas Del gran polo patriótico Y justamente Ese deterioro En los extremos En los polos Se concentra En una masa De no alineados O de ni ni Ciertamente O de independientes Ahora No significa No significa José Israel Es decir Hay que tener cuidado Porque Efectivamente El centro Ha crecido mucho Ha crecido mucho Con respecto ¿Quiénes son los del centro? Bueno Vamos a llamarlos Los independientes Los no alineados Los que no están Polarizados Pero eso se parece mucho Al tema Por ejemplo Cuando tuve las encuestas Y vamos a hablar De la última data análisis Los partidos políticos Siguen con apoyo Muy pequeño Es decir Una cosa es la MUD Que pareciera que tuviera Un respaldo Pero a la hora De medir los partidos De la oposición Muy bajo Claro Pero es que Ese ha sido O si Israel Digamos La tradición Digamos Al menos Los últimos 20 25 años Del país Hemos tenido Digamos Bajo apoyo Hacia los partidos Políticos Que se rompió Ese esquema Se rompió O lo rompió El PSU Durante algunos años Que llegó a tener Promedios de apoyo Alrededor del 40% De la población Incluso En algunos estados En algunas regiones Del país Llegó a tener Incluso hasta 45% De respaldo Popular De hace Dos, tres años Para acá Digamos Ese deterioro Del PSU O ese porcentaje De apoyo Que tenía el PSU Se ha deteriorado Y el PSU Lo tienes hoy en día En alrededor Del 17 18% Es decir ¿Cuál es el partido Más evaluado En este momento Mejor evaluado La MUD No Contro Que es una plataforma De partido Por eso Vamos a apartar La MUD Que no es un partido No Si pones eso Sigue siendo el PSU El PSU Mantiene el primer lugar En la aceptación Por muy bajo Que sea Es correcto Es la primera Minoría partidista Y luego ¿Quién aparece Mejor evaluado? Mira Está Voluntad Popular Y Primera Justicia Son los partidos Digamos Que en este momento Tienen mejor Posicionamiento Ahora La definición Porque vamos a seguir Hablando de eso La definición De ese centro De ese centro Es un rechazo Al mundo Polarizado Es decir Lo que representa El gobierno Y lo que representa La oposición Que digo Estoy cansado De ustedes Me pongo aquí Y veré Que viene por allí Mira Hay descontento Con la MUD La MUD En un momento determinado Llegó a tener respaldos Incluso alrededor Del 40% Es decir Capitalizó Cifras importantes De apoyo En el país Sobre todo Digamos Los meses previos Y muy Y inmediatamente Posteriores A la elección Parlamentaria De 2015 La MUD Llegó a tener 40-42% De respaldo